buenos días frecidas como estáis y encantada de teneros por aquí en el vídeo de esta semana vamos a estar haciendo un tutorial acerca de cómo crear pinceles que tengan nuestra firma para no tener que estar escribiéndola constantemente y pinceles con aquellos detallitos que nuestras ilustraciones digitales solemos poner y que igual no hace falta estar dibujando los siempre así que venga vamos a comenzar que esto quiero que sea rápido y espero que sea muy muy útil muy bien lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro procreate nuestro programa y crear un nuevo canvas para esta ocasión voy a hacer que el canvas sea cuadrado con lo que va a tener 2000 píxeles por cada lado y va a ser más que suficiente para este nuevo pincel que vamos a crear yo voy a dejar en blanco lo que va a ser la línea voy a elegir por ejemplo el pincel de boli de estudio para crear mi firma yo siempre la suelo hacer de la misma manera va a ser el color en blanco lo que voy a mantener es esta primera capa y la del fondo la voy a borrar así que ahora voy a pasar a hacer lo que sería una firma el como yo suelo hacer mis firmas normal y corriente así por ejemplo así que ahora voy a hacer todo el conjunto más pequeñito y esté bueno en concreto lo voy a poner aquí para que ya os digo para que esté en la misma línea todavía sigue siendo un poquito grande le voy a seguir reduciendo el tamaño a como hagáis vuestra firma a lo mejor la hacéis que es un símbolo la hacéis yo que sé de la manera que sea cualquier cosa está bien lo voy a girar un poquito para que esté en la misma línea perfecto y lo voy a ampliar así para que sea un pelín más grande y bajar aquí como para que esté en el centro ok pues ya estaría lo siguiente que vamos a hacer una vez tenemos la forma de nuestra firma hecha es guardarlo como queremos que tenga el fondo en transparente lo vamos a guardar en png y directamente en nuestro dispositivo así que ahora lo que vamos a empezar es a crear nuestro nuevo pincel con lo que nos vamos a venir a la herramienta de pinceles si venís aquí a lo que es toda la columna de álbumes de pinceles en el más vamos a crear el nuestro nuevo vamos a poner yo que sé por ejemplo mis pincelitos mis pincel porque no lo vamos a pinchar y en este más de aquí arriba es donde vamos a empezar a crear este pincel nuevo aquí en esta parte izquierda una vez se nos abre la ventana en forma le vamos a pinchar le vamos a pinchar en editar vamos a importar desde foto y este último o esta última imagen es la que va a ser nuestro pincel mirad qué cosa más maravillosa ya la tenemos aquí aceptamos y ahora sí que es cierto que nos va a hacer que esté claro lo detecta como un pincel así que nos va a crear esta forma extraña no nos interesa para nada queremos que sólo sea algo donde tú le pinchas y aparece sólo una forma y ya está así que para ello nos vamos a venir aquí a este botón de arriba stroke pad que será como pincelada o cambio de pincelada y esto lo vamos a espaciar dándole a espaciado ahí arriba perfecto porque lo único que queremos es eso que aparezca nuestro pincel única y exclusivamente con nuestro nombre hay una opción que si tenemos a lo mejor este lienzo demasiado cargado lo podemos borrar o podemos limpiarlo y también podemos hacer que se vea bastante más grande para ver cómo queda sí que a lo mejor también necesitamos que este pincel sea un poquito más grande así que como más o menos ya está lo único que vamos a venirnos es aquí a esta parte del botón de apple pencil y le vamos a sumar o le vamos a hacer que el tamaño sea más grande también una cosa importante es que esta opacidad se la tenemos que bajar del todo para hacer bueno ahora hay quieto para que pues eso cada vez que pinchemos no reconozca presión de pluma y sólo se marque el pincel lo último ya que haríamos igual sería venirnos para propiedades para tener una preview luego dentro de ese botón de pincel en la herramienta de pinceles vamos a poner esto así clarito y aquí lo vamos a sumar tamaño así sería estaría genial luego por último también nos podríamos venir about this brush o como las propiedades del pincel en cuanto a nombre y así así que si le queréis poner el nombre que queráis yo le voy a poner sólo una línea porque total ya en principio aparece ya en mi pincel y ya sé lo que es así que bueno esta sería la primera parte de cómo hacer lo que sería sólo la firma vamos a la segunda y vamos a hacer que sea un pincel que tenga diferentes formas que al ir creando la pincelada se vayan repitiendo y así entonces esto por ejemplo lo vamos a deseleccionar vamos a crear un nuevo pincel bueno también hay una opción perdón que no lo he comentado y es que esto de la firma si tenemos ya creada nuestra propia fuente os dejo un vídeo que hice creando fuentes por aquí para que lo podáis ver es súper sencillo y súper fácil también crearlo directamente podríamos añadir texto aquí elegir donde tengamos en las fuentes nuestro o nuestra fuente vamos a escribir estoy a hacerlo súper rápido patricia corrales ok y sería exactamente igual lo que tendríamos que hacer es que en esta capa a tendríamos que rasterizar la o hacer que fuera raster eyes para crear una capa que fuera una imagen en vez de una capa de texto y sería igual guardar importar y todo exactamente igual eso por si queréis eso que la letra sea más tipográfica la que tengáis vosotros creados o bueno la letra que queráis así que bueno vamos con lo siguiente que es crear una forma y esta forma esto lo voy a eliminar va a ser por ejemplo una estrella es una de las cosas que yo suelo también hacer bastante en mis ilustraciones con el pincel que necesito y es pues este tipo de estrellas que yo suelo poner igual en mis ilustraciones muchísimo pero muchísimo así que bueno más o menos esta es la forma que va a tener y vamos a hacer exactamente igual lo vamos a guardar lo vamos a guardar en png en nuestro dispositivo todo fantástico nos vamos a venir a pinceles vamos a marcar el álbum que tenemos de nuestros pinceles añadir uno nuevo forma vale la única manera que para poder añadir estas formas o estos nuevos pinceles en forma editor importar desde foto y aquí en el último que tenemos es donde va a estar pues nuestro maravilloso y estupe o nuestra maravillosa y estupenda estrellita así que ahora mismo lo que vamos a hacer es darle ok y sí que esto va a cambiar un poco porque a mí lo que sí que me interesa en esta en este punto es que este pincel se repita así que también nos vamos a venir a stroke pad lo vamos a ampliar esta estrella que sea más grandecita a ver ahí y lo que es interesante y muy muy divertido de esto es empezar como a toquetear todas estas cosas si a lo mejor no quiero que la estrella tenga el mismo patrón constantemente así que a lo mejor si vendiéndonos a forma le podemos crear o podemos hacer que tenga un poquito de rotación cada una que ir probando cada uno de estos de estas opciones ves también se puede mover entre ellas para que a lo mejor no parezca que el pincel es una línea toda seguida probad entre ellos porque es súper divertido y luego ya por último también podemos hacer igual me interesa que estas estrellas no tengan presión de pluma y no dependa de la presión la opacidad así que se la voy a bajar del todo y nada lo último que sería también es hacerlo un poquito más grande para la preview y ponerle igual otro nombre que si queréis poner el que sea yo lo voy a poner una equis y ya estaría entonces mira bueno voy a crear una capa nueva y así es como irían quedando estas estrellitas podía igual hacerlo más grande y hacer solo una va a ir cambiando la forma y si no pues mira ya para finalizar del todo lo que voy a estar haciendo ahora es crear un nuevo pincel con este tipo de plantitas este tipo de detalles vegetales que suelo incluir en mis ilustraciones estoy haciendo el mismo procedimiento que he hecho para las estrellas no tiene mucho más pero sí que es cierto que este tipo de cosas a pesar de que nuestras ilustraciones hacemos pues yo que sé un montón de detallitos ya sea en este caso pues estrellas o plantas o a lo mejor podéis hacer planetas o yo que sé lo que soléis hacer y que se repite bastante para cuando hacemos a lo mejor una ilustración en un entorno vegetal pues en vez de tener que estar rellenando cada 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 plantita es una buena manera de hacer relleno así que bueno ya por último estoy utilizando esta ilustración que es una de las que hice para el último trabajo que hice de la guía afectivo sexual para adolescentes y voy a utilizar pues ahora el pincel de firma por yo que sé como para que lo veáis en una ilustración voy a estar utilizando estos pinceles ahora pues nada lo voy a reducir de tamaño y así para que veáis cómo quedaría y que no hace falta pues eso que hay muchas cosas que hacemos de manera sistemática en cada en cada ilustración y que no a lo mejor es necesario hacerlo desde cero siempre así que bueno así quedaría la firma ahora voy a utilizar el resto de pinceles como estas plantitas que he hecho una versión con las hojas rellenas y he hecho otra versión con las hojas solo con línea para que veáis cómo queda y bueno pues nada espero que os haya gustado este vídeo mucho espero que os sea útil si lo vais a utilizar o vais a hacer vuestros pinceles por ahí me lo podéis dejar en comentarios también si lo vais a compartir o algo así por instagram será genial os lo agradezco muchísimo y me podéis etiquetar que os dejo también por ahí mi instagram y pues nada eso espero que tengáis muy buena semana si te ha gustado el vídeo y te agradezco infinito que le des un like y por último si no te has suscrito pues también te invito a que te suscribas y nada espero que tengáis muy buena semana y nos vemos la siguiente chao chao chau